Las sombras son muy importantes para hacer un buen dibujo, ya que nos dan el efecto de profundidad. Hoy vamos a dibujar un cubo y vamos a proyectar sus sombras sobre el piso, para lo cual vamos a necesitar un esfumino, lo puedes comprar en cualquier tienda de dibujo. Para comenzar dibujaremos dos líneas, una vertical y otra horizontal, las dos líneas se tienen que tocar entre sí. Posteriormente trazaremos una línea de 30 grados y otra exactamente inversa. Haremos dos líneas verticales paralelas con 5 centímetros de distancia con respecto a la línea del centro. Después trazaremos líneas paralelas de 30 grados, también con 5 centímetros de distancia. Las líneas que estamos trazando deben ser muy tenues, si no te es posible ver las que yo estoy trazando, puedes observarlas en el recuadro blanco de arriba. Haremos una línea horizontal que cruce los dos ángulos inferiores del cubo. Esta línea representa el plano del horizonte, marcamos un punto en el extremo de la izquierda. Este punto será nuestra fuente de luz. Posteriormente vamos a proyectar desde el punto inferior que marcamos, líneas rectas que crucen los ángulos de la cara inferior del cubo. Haremos lo mismo desde el punto superior, pero cruzando los ángulos de la cara superior. Ahora uniremos las intersecciones de las líneas rojas con las líneas azules, para definir la sombra del cubo. Posteriormente, remarcaremos las líneas que forman al cubo. Borramos las líneas que ya no necesitamos. Comenzamos a rellenar el área de la sombra que hemos generado. Obscurecemos la parte más cercana al cubo. Ahora utilizamos el esfumino para degradar la zona. Detallamos con un esfumino más delgado. También vamos a rellenar la cara del cubo que está más cercana a la sombra. Y de manera más tenue, rellenamos la cara superior. Por último, detallamos el sombreado. Y listo, ya tenemos nuestro cubo con la sombra proyectada en el suelo. Si deseas seguir aprendiendo de dibujo, por favor sigue estos videos y suscríbete. Dale like y nos vemos la próxima semana. Yo soy Roberto de la Rosa y les mando un abrazo. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina